No está buen oviño, no está buen oviño, vaya a paladarte este mona, está buen oviño, pasa de ahí fuera, ¿pande va?, ¿pande va?, ¿pande va?, ¿pande va?, ¿pande va?, ¿pande va?, ¿por qué? ¿A mí? ¡A mí, vamos a mí, parade, 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 es que siempre me hago el millón de cada casa, ¿qué tal?, ¿cómo te chavas? Manuel, siéntate ahí, bien, vamos a, vámonos a hacer bien, vámonos a hacer bien, fuera de ahí, hombre, venga, fuera de ahí, aplauso, Muy bien, ahora bien, ahora sí, ahora sí, venga. ¡Qué bonito! Bueno, Eulogio, ¿qué tal? Pensé que eras Paco en mi vida, ahora mismo. ¡Aplausos para Eulogio, que es un grande! A ver tú, Eulogio, proba este viño, dime tú a ver si está bueno o no este viño. No, 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 yo no teño cuerpo para viños, Xoxe. ¿Alojo? Esta mañana deixonos a miña sogra. ¡Champán! ¡Champán! Pero, ¿qué estás diciendo? A ver, ¿qué estás diciendo? ¡Eh! Otra día estuve en un hospital con miña sogra y díxeme a do hospital, póngase en lo peor, y díxeme, van a mandar para casa, ¿no? Pero, ¡prova viño! Que no puedo beber viño, que no teño un corpo, Pancho. Que yo a miña sogra tiña en un altar. Eh, querías de moito, ¿no? Moito. Estabas muy unidos. Moito. Xa, estás muy apenao. Moito. Vale. Eulogio, deixo o carto, ¿no? Eh, deixo o carto. Eh, amete, ¿sabes? Que sí, home, algo dicho. Xa, sabes que a muller tiña unha boa posición. Pero non é a cousa de estar así. Por certo, falando de cartos, non quero escatimar nada en un terra do miña sogra, ¿eh? ¿Cómo? Nada. Vou traer yo o combo dominicano. Hombre, que bella e que salga, hombro. Que pasa, problema. Ainda me debes 10.000 euros do enterro de teu pai. Caí dos anos. No enterréis. Está sentado na taza do váter aí. Deberme 10.000 euros. Mentre non me pagas, a tua xora botella te revivo a botella dos coches. Xa, xa, mira, mira, escóita, Pancho. Mira, mira, que... Mañá... No, no, 10.000 euros, eulogio. No, espera, que mañá... Mañá no hai mañána. No hai mañána. Xo ho dicho OBK. Mañána, mañána... Alegrame, de verdade, eulogio. Alegrame que teñas liquidez. Teño liquidez. Teño. Por certo, podes medixar 50 euros agora? Que non, quieto, quieto, non espera. Ai, non, quieto. Camariñas, proba tu esteriño a ver se está malo ou non este viño. Oh, non, non, non podo beber. Entre comidas, entre comidas non che bebo. E que o bebo cos toma o baleiro y matas. Ja, 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 ja. Vale, dá igual. Vamos, deixa yo molidos. Vamos con noso chollo, veña. A ver. Difunció as paoxe, dime. Ah, ibai, eh. Dime, mié, me... Decenas de millars. Venga, dime, ¿quién cae hoxe? Pues hoxe, Margarita da Codeseda. Margarita. ¡Hoxe dos! ¡Bingo! Bien, bien, vamos bien. ¡Caramba! Margarita. Eulogio Pateiro. Eulogio. ¿Tú eches suerte? ¿Qué han dicho? Margarita. No, otro otro. Eulogio Pateiro. Eulogio. Eulogio. Pero ¿vai morrer Eulogio? ¡Vai morrer Eulogio! ¿Qué han dicho que vai morrer? Eh... ¡Vai morrer! ¿Quién? Demirrusos. Demirrusos. Pero ese no morreu otro día. Parecía que morreron otro día, pero no. Pase que ele levaba lleo o corazón un mes sin latir e a familia empezou a preocuparse. Pero al final era unha falsa alarma. Morre mañá a cinco, cinco e cuarto, seis. Os rusos, cabrón. Os rusos, no. Sí. O que son as cousas. Sí, hombre. Se un no sabe onde a ten. Sí. Oxe, pode estar unha aquí. E mañá... Sí. E mañá fuera. Dillo a otra druce alta de mi hijo. Si estás aquí, mañá no estás. Pero que estás falando. Pancho, estamos falando de cousas serias. Sí, sí, sí. Estamos falando de morrer. Sí, 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 hombre. Pero bueno, tú no te preocupes de morrer porque si sabes o que dicen eulogio. Siempre se van los mejores. Siempre se van los mejores. Tú, cabrón, ¿qué es? Vas votar ceganos aquí tranquilamente. No te preocupes por eso. Vale. Veñe. En fin. Marcho, que vos votaron pequeñinho fora. Veñalo. Por certo, podías deixar... Y ha jarrao. Jarrao un día fui a Benidorm. Le dixeron... Que ya le vas a tu a muller. Dixo, el catro anos. Jarrao, tío, ha jarrao como la madre que ha marido. Estón, che eso. Estón, estón, o boi. Para, por bom. Que eulogio non pode morrer, cabanillas. Non pode morrer eulogio. A ver, vamos a ver, cando me equivoquei, eu, Pancho. Eu non me equivoquei con eso nunca, eh. Cando te equivoquei con eso nunca, eh. Cando te equivoquei con eso, dixencha semana pasada. Van levar ao cine a vida de Paco Porras. Mas Damon e... Que dixencha? Seguir, eulogio. Seguir, eulogio. Bueno, pero unha cousa é equivocarse no cine, pero outra cousa é morrer. Eu, sempre que dixo unha persona aquí un nome, morreu ou non morreu. Pero non pode morrer eulogio. Non pode morrer. Pero eulogio ten que morrer. De no! Vai morrer. Pero veixo, te moi desesperado. Percebo pa ti. Non te veixo eu así tan desesperado desde que aquí en África fixo aquel disco de boleros. Acordaste? É o lógico que pasa, deve che cartos, non? 10.000 euros. Me cago. Débeme 10.000 euros que nos vai pagar mañá. Se morre hoxe, a quende cobrou. O maestro Armero. Pero pensa en unha solución. Olvídate dos cartos. Vou pa dentro, ca familia. Eh? Que vou pa dentro, ca familia. Ponto és, carallo. Cando vas a familia, está chorando e ibas molestar a familia. Pero... Vas a entrar ahora pa dentro ahí. Coyote... Senta to. Coyote un resfriado, un panacetamol e mátate vivo, hombre. Senta ahí tranquilo, home, por favor. Pa onde vamos? Tranquilidad. Quieta ahí. Non te alteres. Tranquilo, eh? Non pasa nada. Estou antelado, eh? Ven, vas tomar aquí un... Perdona. Pero que fas, Pancho, que me llego, realmente. Vas tomar un café quentinho, que te o fa joe, un café quentinho. Estás aquí, non te o vais a pasar a calquina cosa. Que eu a estas horas nunca tomo café. Pero o café, o café, cando é familia de víctimas, paga a casa o café. Entón, que xexe con leite. Cabrón. Traigo, George. Aí, che, Pancho. Dime. É tontería que lle fagas o café. Estás perdendo tempo e cartos. Vamos a ver, que... Este home está sentenciado. Non hai máis, Pancho. Pero que sí, pero que é o único que quero é que a Juante vivo hasta mañá pola mañá e unha vez que cobreu 10.000 euros, a mí, como se se queren morrer. Eu xa entendo o teu plan, pero olvídate. Este está máis pala que pa aquí. Aí, te, seu loco. Ahí está, mo... É un coraçãozinho, vale? Aí, home, pero por que te molestaste? É que eu estas horas non tiño fame, non vou comer. Pero o coração é vita a casa tamén, Pancho. Pancho. É o logro. Chámeme como ti queira. É vita a casa, hombre. Sí, señor. Venga. Está viquísimo, vale. Dañi. Guau. Dios! No! No, é o logro, no! Te jodiste, te fuiste, é o logro. I se marchou! Pero para, pero... E o logro, por que te fuiste, o logro? Para, que estás... Por que te fuiste? E o logro, que hai xente aquí, no me explico. Te estás vendo pasar a tua vida como una película, no? Eh? Pero que estás adentido de una película, o logro. Que, 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 pancho, ya me estás rompendo a cabeza. Vale, tranquilo, tranquilo. Perdona que te quitéi el micrófono sin querer, eh? Dios, pensai que morrías, tranquilo. Pancho, ahí está. Ah, se acabó. Queda llenada, Pancho. Queda llenada. Bueno. Echao. Venga, vai tomando así un croissantcillo, vale? Non te muevas, non te vayas paníjula ahora. No, no, teño que marchar. Vamos a cambiar de roupa. ¿Pante vas cambiarte de roupa? Quedes tonto, sales por ahí ahora, dos kilómetros, ven un coche, mátate, revéntate ahí y morres como un estúpido. Pero que dos kilómetros y vivo ahí enfrente, padre? Pero sales ahora de aquí, atropellate un Ferrari, o un McLaren, o un Marusia, o un Red Bull, y desfáite vivo. ¿Qué, qué? ¿Pero qué estás diciendo, hombre? Eh, tú qué vas? Séntate ahí, hombre, fai un favor, tranquilo. Dios, estás nerviosísimo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal? Estou fregando. Estou fregando. Acaba de fregar y después hay que amañar el forno. Vale, hay que limparlo. Vale, pero acete marcho, eh, güey. Vale, vale. Vamos a limpar el forno, ¿vale? Ok. Mira, Pancho, ahora sí, marcho que tengo que marchar, ¿eh? ¡Eh, sí, me... ¡Dios! La madre anda xocando como lo tonto. Séntate aquí, vas caer. Y también mira que se ha cerrado, ¿eh? Que se saló, es para ahí un poco, ¿no? Que andas, andas, tolo de todo. Séntate ahí, tranquilo. Pancho. ¡Pancho! ¡Andamos locos! Las varas ahí caes aquí indiferido, amarras como un tonto, hombre. Tranquilo, eh. Mira, voxe... voxe fito, veña, non fraguer máis. Por favor, non fraguer máis. Que non fraguer máis. Bueno, vale, vale, vale. Vaya, vai contar la bronca por traballar, tamén. Voxe traer ahora un... un poquillo de tortilla, ¿vale? Ay, no, no, home, que cocorazán sacouse más fame. Pero a tortilla pasa a casa, tamén, ¿eh? Pues entonces, en cebola. Madre que te parió. Tú seas gratis, Dios. Ahí va, e unha tortilla xa verás que vén se fai. Ahí va, tú tranquilo, ¿vale? Animalinho. Non te bobas, tú tranquilo. Xé, xé, xé. Sí, pero... Pero hai que comer. Sí. Dai. Esto non é nada, esto non é comida, esto non é... No é comida, é... Ahí va. Paco. Eh? Ten poco de viño, para marcarlo a tu piña. A caroño, siga el gajo. Tiñeo aquí este viño. A tu peño ahí, a saber a pila de anos que le va aquí este viño, ten que estar criminal. Niña etiqueta, tec. Tiñeo aquí. 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 Hai que beber, que... Beber a gocu. Dicen os médicos cun vas a comida. Tú que queres? Jef, estou limpando o forno. Que pasa que non encontro xalfumán. Ah, gracias, coño. ¿Cuándo vas co viño? Que viño, que xalfumán, no? ¿Qué pasa? Eh? É ácido clorídico, xalfumán. Tome viños. Non, xalfumán. Xalfumán, xalfumán. Xalfumán, xosa cáustica. Xa. Xaco daqui non axón gilipollas que o confunda con viño. Hombre, sí. Claro, se preocupe. Xaco, xaco, xaco daí. Eh... Marvinho no, eh, Eulogio. No, 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 no. No, Marvinho no. Marvinho no, no, no. No et merece pena. Eulogio. Què? ¿Notas ahora mismo no que hay o estómago aquí en las cuerdas vocales? ¿Notas? Estaba estudiando medicina, vosotros. Hola, doctora. Hola. Sentale que xa de tendo ahora. Bós días. Bós días. Mira, o xo non teño moito tempo para comer, eh, que teño presa. No, presa teño que es todo mil. Tú non notas nada, no? Bueno, dígame entonces que quería. Póñame un té verde o branco. Verde non teño. Ben, pues es branco. Branco tampoco teño. Entón, que corten. Negro, porque o negro va a ir con todo. Xa dice a xente, di o... O visexuad, di o que prova nexo non querrá outra cousa. Xo di, dinos siempre. Oí. Nada, pero no, tampoco pasaría nada. ¿Bebeos al fumán, voste? No, eu no, aquí tomo o médico. Havito o tiempo, no. Un tío meu, un tío meu. Pero, pero, que di, eso pode ser mortal, eh. Cómo está, cómo está o seu tío? Comenzaron as convulsións? No, en mi momento está ben, non ten ningún síntoma. Menos mal, eh. Porque, nos casos máis graves, as convulsións van seguidas dun hipo intenso, violento, incontrolable. Hipo, hipo. Hipo. No, se tú veras hipo decíamos que a mi meu tío dimo todo. Non creo que teña hipo. Melhor, melhor. Pero bueno, está dicindo este, nun caso extremo, non? Nun caso xa, ponéndose no peor, non? Que a situación, ademais, podería empeorar por colapso vascular. Nese caso, pues aparecen uns calambres moi fortes nas pernas. Sí, calambres nas pernas. Sí, sí. Bueno, pero xa están falando ustedes, no peor caso, non? No peor... Pero, vamos ver, é unha intoxicación extremadamente grave. A ver se me está entendendo. Moi grave. O seu tío podría mellorar, a non ser que aparecera a sonolencia severa. Sonolencia. Severa. Sono. Sonolencia. Sono. Eh, sí, sonolencia severa, entón... Sono, non? Que te quedes dormido, non? Iso sería fatal. Pero eso que, que... Canto pode quedar dormido? Pois eso dura un segundo. Ah, un segundo. Perde seu conhecemento, un segundo. Un segundo. Si. Se son máis duns segundos, millón, non? Oh, eso sería un coma, terrible. Un coma, sería irreversible. Como irreversible? Bueno, pero nada grave, non? Quelle parece máis grave a vostede que a morte? Eh? A morte. Que morreu? Seu tío. Morreu meu tío? Pero por que morreu meu tío, hombre? Se estaba veo, hombre. Pero por que... Ya, nada... Ay, nada... Ay, nada... Es una mierda, mataron ahora... Mata uno usted, mata uno, a ver, estaba veo... Mire, de verdad, eh? No entendo nada de lo que pasa aquí. Mota de aquí, hombre, por lo amor de Dios. Mata un tío sin necesidad. Dios... Ay... Bueno, Eulogio. Carallo, cacho, te he dormido, eh? Hay que dormir de noite, Eulogio. Ey, Eulogio. 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 No, municipal en los panchos. Marco o Eulogio. Camariñez, un pancho cero. Ha, ha, ha.